Ya, déjenlo morir. No. Sí. ¿Qué hay mejor que el Dudunga ahorita? ¿Qué hay mejor? Nada. Pero es eso, ¿sabes? Porque no lo dejamos morir, es que no hay nada mejor que el Dudunga. Aunque el Guasawasa es decente también. El Guasawasa era bueno, ¿no? ¿Cuál es la de ahora? ¿Tiene de TFT una canción ahora? No, pero el Guasawasa no era de TFT. ¿Una rolita pegada? Era de TFT. Era de Lord, creo que era de... ¿El Guasawasa no era la de Tego? La de Tego Calderón. Es el Guasawasa. Guasawasa. Guasawasa era a Tego Calderón. Deberían contratar a Tego Calderón para hacerle una canción al TFT. Me gustaba más. Y en mi gobierno lo lograremos. Mételes a Zombater y el reggaetón. Que lo demás te pone Calderón. Te más. ¿Qué debías? ¿Qué? Eso me gusta más. Te gusta más. Eso sería un... Por favor, producción, no sé si tenemos tercera partida. Quiero escuchar esa... Mételes a Zombater y el Reggaetón antes de empezar la partida. O si no, me levanto y me retiro. Ya está. Quiero escuchar Mételes a Zombaterón. Sin sazón. Es que nos quitan el sazón. Nos quitan el sazón. El sazón también tuvo la partida, yo creo. Oh, mucho. Creo que se pasaron un poco. Una partida muy picada. La verdad, sí. Se pasaron de picante un poco. No, Ala. Bastante sazón. Oye, ¿tú comes muy sazonado? Eh, un poco. Un poco, pero no es por gusto. Es porque a mí me gusta mucho cocinar, pero me dice mi novia, por ejemplo, a veces que me queda... No, tiene novia. Me dice mi novia. Tiene novia. Bueno, me dice mi mamá. Tiene que echarlo en cara. Me dice mi mamá. Sí, sí, sí. Sí. No, tu novia, sigue. Mi mamá. No, no, sigue, sigue conmigo. Dejémoslo en que es mi mamá. Sí, sigue presumiendo, sigue. Y dice que cuando uno se emociona cocinando, se le pasa un poquito... Pasa la mano, ¿no? La mano. Y te emocionas demasiado. A mí me gusta mucho cocinar, la verdad, no lo voy a negar. Sí. Sí, sí. ¿Cuál es tu platillo insignia que tú dices hago esto y te enamoro? El huevo frito me queda maravilloso. Ah, cómo, a mí la leche con... Con chocomilk. Chocomilk. Queda clave. Es buenísimo. Sí, levanta muertos. No, vas a encontrar a alguien que hierva agua mejor que yo. Hombre, Johnny, me tienes que enseñar. Y luego, luego te pasan los tíos. A mí se me quema, se me quema la olla directamente. Se te quema la olla. No, uno le tocó aprender a cocinar cositas. Pasta, ¿no? Creo que pasta es la vieja confiable. Ah, esa es la básica. El que no sepa cocinar pasta, preste atención. Agarran una olla, una paila que se vea profunda y le ponen agua. Eso se llama olla. Le ponen la pasta adentro. Pasta con agua. Y la ponen a hervir cinco o diez minuticos, depende del fuego que le pongan. Lo que diga el fabricante, ¿no? La cajita de la pasta. Eso es para la gente que son los mismos que buscan. Oye, pero le tienes que echar sal a la pasta. Los que ven las recetas del fabricante son los mismos que miran las runas en Opeyigi. O sea, gente que no sabe realmente lo que está haciendo. Agua y pasta. La ponen dentro. No la apartan. Eso es pecado. En Italia no estamos allá, pero igual la hay que respetar, ¿no? La ponen ahí, va hirviendo, de vez en cuando pojan un tenedor y la revuelcan así. Para que no quede pegada. Después de diez o quince minutos, la sacan y la pasan por agua fría. En el otro lado, mientras tanto, podemos ir haciendo el guiso, ¿no? En una pailita, en una paila donde se frita. Cebolla, tomate, con aceite. Ahí le ponen la sal. La sal no va a la pasta, sino va en el guiso. Le ponen lo que quieran ahí. Le pueden poner orégano, alguna especia, lo que quieran. Por lo demás. Tomate. Si quieren ser simples, eso. Cebolla, tomate, aceite y sal. Pa, pa, pa. Lo fritan. Y luego, recuerdan que teníamos aquí a este lado la pasta en agua fría. La sacan y la ponen otra vez sobre la paila. Ponen el guiso encima. Y lo revuelcan. Listo. Pasta. Facilito. En 20 minutos tienen una pasta. Y la pasta se presta para mucho, ¿no? Le pones carne y es una cosa. Le pones pollo y es otra cosa. Le pones... Es simplemente... Yo te tengo una mejor receta. ¿Cuál es la receta? Coges una olla del tamaño de la grieta del invocador. A ver, la tengo en las manos. Listo. Perfecto. Agarras un GeekSite Esports. ¿Lo metes? Sí, un GeekSite. ¿Pero qué tiene GeekSite? ¿Cómo prepara un GeekSite? Un poquitico de terro. Un poquitico de terro. Una pizca de Sunrise. Bueno, no, una pizca de Sunrise. No, a mí me gusta mucho Sunrise. Sí, mucho Sunrise. A mí me gusta mucho de esos. Un litro de Sunrise. Un litro de Sunrise en la olla. Excelente. Le pones una pizca de Rocket. De Rocket, sí, me gusta. Sí. Y en la parte inferior colocas... ¿La parte inferior de dónde? ¿De la olla? Sí, sí. ¿Y por qué en la parte de arriba? Porque es en la parte inferior. Ah, bueno, ok, ok. Divido la olla en tres partes. Sí, divido la olla en tres partes. Y en la parte inferior colocas 500 gramos de Rastafari y 300 gramos de Macucho. 300 gramos de Macucho. Me gusta, me gusta. Pero eso solo en un lado de la olla de la grieta del invocador. Claro, en la otra se me ocurre poner quizá un poquito de Rall. Un poquito más de un poquito. Un poquito más. A Ness me provocaría poner mucho de Ness, pero siento que no tengo mucho. Es que nos hace falta. No hay presupuesto. Como que necesito un litro, pero tengo 200 gramos de Ness, entonces también lo voy a meter ahí. Núclex. Y luego hay que meter clave a Dualipa y a Ney también, ¿no? En la parte de abajo de la olla. Sí, acá. Estaban los otros. Abajito. Y eso lo mezclamos y ¿qué sale? El partido número dos de esta pelea. Por mantenerse en la competencia entre Geeks y Dsports y Aces Gaming. Picantovic. Ah, bueno. Es que faltó poner ese pedazo, ¿no? Como un camión entero de ají. Picantísimo. Y yo no sé si puedo con esta partida porque yo soy malísimo para el ají. A mí, en cambio, me gusta el picante. El ají es mi counter. Creo que este picante se me está yendo de las manos un poco a mí. El ají, la verdad, es mi counter principal. ¿No te gusta el ají? Me gusta, pero soy malísimo para él, ¿sabes? Es como el LOL. Me gusta, me encanta, pero soy pésimo. Yo soy pésimo en el LOL. Yo también. Hay niveles de pésimo, ¿no? Es inversamente proporcional, ¿no? Porque yo para el ají soy bastante bueno. Puede ser. No sé, no soy muy ajicero, pero este partido merece la pena tanqueárselo. Así que vamos a ver si me ponga a llorar. Y yo creo que Isis mostró la mejor cara que ha mostrado en tiempo. Hace rato no se veían así. Ahí sí les aplica la de jugamos como nunca y perdemos como siempre. Pero ojalá ganen en esta porque es que tienen con qué hacerlo. Es que no tienes otra. Por ese caso. Sí, claro. No es como, oye, ¿será que puedes ganar esta partida? No, gana o te vas. Así de sencillo, así de simple. Y ya luego, pues, volverlo a hacer. Pero demostraron que tienen con qué sacar ventaja en juego temprano. Y creo que a partir de ahí sabemos que se puede ganar una partida de LOL en el League of Legends. Ya si te playean, que si te sacan ventaja, que si te la devuelven, que si escalan mejor el Elite. Creo que era una composición muy buena de ejecutar, por ejemplo, en teamfights. Pero nunca los vimos teamfitear. O sea, ¿te acuerdas de alguna teamfight que se haya hecho? Hubo dos teamfights forzadas por GeekSite en Botlane que las ganó Isis. No hubo más. Porque ya habían caído las torres. Ah, bueno. Ahí ya estaban muertos, ¿no? O sea, ya estaba muerta la parte. No, 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 no. Como a minuto 22, más o menos. Pero no las ganó GeekSite. Las ganó Isis, perdón. Exacto. Esas las forzó GeekSite y las ganó Isis. Entonces, imagínate. Pero fueron las únicas dos teamfights que existieron. Luego empezaron a pick-upear. Creo que eso es algo que también hemos dicho varias veces, ¿no? De composiciones de equipos como God's Plan, quizás. Como los propios YS, DictiHook, que veremos más adelante en promo de relegación. Y es que hay composiciones que son para el pick-up. Pero parece que uno dice aquí pick-up y los equipos dicen 5v5. Pero el asunto es que tenían que pelear. Incluso con la composición que tenías, no podía jugar bien Varus. Raiz no iba muy bien. Claro. Tenías un Silas fideado. A una Gwen, antes de que la turbocampearan, en una de esas turbocampeadas se demostró su daño. Una vez llegaron dos contra uno y lo sacó corriendo. Y de hecho se llevó a uno. Termina muriendo, pero se lleva una vida. Entonces creo que es eso. Al final, bueno, rotaba a Aces y se llevaban los asesinatos. Pero entonces es eso. Como que les faltó ser propositivos. Tenían una composición que era muy buena para las peleas. Y nunca buscaron una pelea. No hubo una sola teamfight. Lo más parecido a una teamfight que hubo fue una propuesta por parte de GeekSite que les volteaban. Es decir, el mayor mérito de Aces fue ganar lo que GeekSite planteaba. Entonces es como que, dale, y dices, saldame a jugar. Yo sé que tienes con qué hacerlo. Yo sé que estás preparado. Te he visto jugar. Yo he creído y te he visto ganar. ¿Dónde están? ¿Dónde está la propuesta para querer ganar? En este sentido y en este orden de ideas, Teo, yo siento que si salimos a ver lo mismo, nos vamos con otra de GeekSite, pero esta vez más rápido incluso para que... Estabas ganando el juego temprano. Si desactivamos el autoataque, salimos más temprano. Ahora, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí, Sony, sí. Aces, no quiero perder mis puntos de predicción, por favor. El 2 a 1, el 2 a 1 lo necesito. Estoy en la pasta, Aces, hacelo por mí, por favor. Hacelo por mí, luego ganás. Estás en la pasta, pero recuerden que si es una pasta son 15 minutos en la... No nos vamos a tirar para allá, pero yo creo que se puede, Teo. Eu confío, nos vamos a tres partidas. Me gustan las tres partidas. Además porque, a ver, voy a ser completamente honesto contigo, y es que creo que es el único matchup de aquí a quizás las semifinales que veremos a más de juegos rápidos. O sea, ¿tú crees que Pirate Dream contra el que gane acá se los come en dos puntos? ¿O el de acá se come a Pirate Dream en dos puntos? No, yo creo que Pirate Dream se debería comer al que salga de acá en dos puntos. ¿Y crees que God's Plan o se come a Pirate Dream en dos puntos o Pirate Dream en dos puntos? Bueno, mentiras. Esa serie tal vez sí se vaya a tres. Esa serie es picada. Esa serie sí puede que se vaya a tres. Pirate God's Plan, en caso de que se dé, ¿no? Porque puede ganar GeekSite o puede ganar Aces. Iba a decir otra cosa. Sí, esa es un poquito más picada. Yo igual siento que si GeekSite sale a esta partida y me demuestra buen nivel, yo los veo incluso podiéndole ganar a God's Plan y a Pirate Dream. Porque es que son el mejor irle de la liga, se me hace. ¿Pero ves a Sunriser gapeando a Saeto, a Sofía, a Feng, a Vinki? Pues es que no tiene que gapearlos, ¿no? Simplemente poner a su equipo de ventaja. Creo que es un equipo que responde muy bien a lo que tú le das. Sabes que si tú los cultivas con amor, sale algo bonito de ahí. No son tierra mala. Entonces, yo, a ver, tanto como gapear no, pero ganar sí. Yo siento que podrían hacerlo. Tampoco hemos visto a mejor Paila Dream. Paila Dream me debe una banda, porque tienen, ya lo hemos dicho, un roster. ¿Una banda? ¿Pero qué banda? Una de Heavy. ¿De Heavy Metal? Sí. No conozco mucho de la escena de Heavy Metal. Puede ser Iron Maiden, puede ser. ¿Iron Maiden es de Heavy? No tenía ni idea que Iron Maiden era de la escena de Heavy. Sé que es de la escena Metal y tiene temas buenos. No eres tú muy Metaller, ¿no? Yo no soy muy Metal. No, no, no. Nunca escuché mucho Metal. ¿Vocas levantar el Metal. Es muy, muy mainstream el Metal que yo escuchaba en su momento. ¿Sí? ¿Cómo qué, cómo qué? Lo normal, ¿no? Metálica por un lado, por ahí. Está bien. System of a Down, que es Nu Metal. Está bien, está bien. Me gusta. Me gusta, la verdad. Creo que este tema que estamos escuchando ahorita. No es Metal, pero me gusta más. Yo siento que si es Metal y Heavy también, porque es pesado lo que vamos a tener, fase de selección y bloqueo de campeones, que venga, que la suelten, porque va a estar pesado y picado. Pero tenemos en mismos lados, Aix es desde el lado azul, Geekside desde el lado rojo. Y lo que significa esto es que Terru tiene la selección de counter en la parte de arriba, pero no se notó, ¿no? O sea, al final, creo que fue un problema un poco dejar a la Gwen, porque a ver, cuando tú en este meta juegas lado rojo, dejas el último pick para el top, casi siempre, ¿no? El cacho por ciento de las veces, para que juegue con comodidad. ¡Uy, se fue el tróndol! Pero Terru no se sintió tan cómodo, ¿no? Ahora sí, nos vamos con el Bolli. Es imposible, no tienes que dejar a Bolivar contra Sunrizer. Se va el tróndol. Y la vez pasada fue Bolli, Jarvan. ¿Cuál fue el otro? Otro jungla. Bolli, Jarvan y otro jungla bueno de Irly, que maneja muy bien Sunrizer, ¿no? Hecarim. Hecarim. Uno de ellos se va a quedar despierto, se va a quedar abierto. Es Jarvan, seguramente. Yo no dejaría el Heca ahorita él mismo. Uf, yo es que yo no dejaría ninguno. Porque a mí me parece que Jarvan tiene un mejor primeros cinco minutos que Hecarim, ya sabes. Entonces creo que puede llegar ahí a partir de eso el Snowball. Igual queda abierto. Y la Jinx también está abierta por ahora. A Dua Lipa no le funcionó tan bien el campeón. Sales con ventaja. Es el mejor carry para el 12.4. Pero igual sigue siendo una buena opción de sacarlo. Dua Lipa ya demostró lo que tiene con este campeón. Volveremos a ver a Rell. Yo tengo una pregunta. Si Dua Lipa carrió con Veigar y por eso la sacan, ¿por qué no va Six? Es decir, son campeones muy parecidos, ¿no? Al final son magos, tienen buen control y muchísimo daño. Igual y es un poco la dinámica de su campeón porque con la Jinx no lo vi brillar. Ahora, otra vez la vas a ganar y es entendible, es perfectamente plausible, es aplaudible incluso. Pero a GeekSide le dejas otra vez la buena abierta, el Shinsao, el Jarman. Y hay un factor, ahora que mencioné, oh, saca el Shinsao, por cierto, GeekSide. El Six contra Jinx o contra Felios es una respuesta que nadie ha tomado, que nadie ha optado a jugar. Y es una muy buena respuesta. Buena, funciona. Funciona. Entonces, no sé, por ahora no lo hacemos, ¿no? Estaba en un momento del meta donde estaba picadísimo el Six, ya no lo tenemos aquí. Tenemos ahora sí al Shinsao en manos de Sunrizer y es eso, ¿no? Alguno se te quedó por ahí abierto, esta vez va a ser este campeón para él y el Ryze, otra vez una selección de prioridad. Pero estás en Nightfall. Esta vez está Nightfall. Creo que, bueno, no fue la mejor partida de Rocket. Tenía el autotaje activado y, por ejemplo, si esa jugada no sale tan bien para Aces, es que otra historia hubiese sido total. Probablemente, sí. Ahí viene Nightfall, quizá imponer un poco la jerarquía. Yo siempre he sido muy amigo de que en los equipos... Muy Nightfall. ...roten campeones. No, no realmente. Quería decir que soy muy amigo de que roten jugadores en las ligas, que roten jugadores en las competencias, incluso en las series, porque los hace competir para ser mejores todavía. Va a ser el Udyr. La casa por la ventana. Ya vimos alguna vez a Cerola con este Udyr, no le fue muy bien en Mirley, pero luego llegó a ser bastante, bastante incisivo. Un junglero de juego temprano, un junglero que llega a molestar, que tiene mucho daño base, que limpia bastante rápido. Van a jugar con mucha hostilidad en los primeros minutos, y luego tenemos a un Azir. Aces, por ahora con un late. Tú no te acuerdas. ¿Quién lleva ese Azir, Johnny? ¿De quién es ese nombre? Nuller, Nuller. Permítanle al joven limpiar sus lentes. Núclex. Uy, papá, Núclex con Azir nos ha dejado unas joyas en esta liga, nos ha dejado unos momentos. Él se sacó... El Núclex de Azir. El Núclex de Azir, sí. La verdad, Azir juega Núclex. No sé si ustedes sabían Núclex, no saben jugar Azir. Azir juega Núclex, de lo bueno que es. Y es que Aces creo que está sacando sus últimos recursos, ¿no? Es que estás tirando la casa por la ventana. Seguro iban para el juego 3, es más, igual, y si no nos los hacían sacar, nos los sacábamos, pero es que es matar o morir. Y me gusta mucho lo que están planteando, el detalle también por parte de GeekSite, es que tienen un juego temprano también que puede ser abusivo. Y siendo ellos, siendo uno de los mejores juegos tempranos de la liga, son muy, muy, muy preocupantes. Yo creo que la Real no fue clave, ¿sabes? No, pero es que estoy seguro que igual y la vuelve a jugar Makucho en esta partida. Yo creo que es cierto, pero por ejemplo, si sabes eso, te puedes precipitar a sacarle un Zed, por ejemplo, para molestar a la Real. En su época era la selección que más le incomodaba a la Real y yo creo que lo sigue siendo, le puede contrarrestar mucho el daño. Se mete ella y Zed la saca al otro lado. Además sigue siendo un tanque. Sigue siendo un tanque, es decir, creo que Zed es una muy buena respuesta y sería en manos de Nate. Así que yo creo que no tiraría una denegación en Real, me parecería tirarlo un poco, porque tienes la opción de sacar quizá cosas que molesten en el carril superior a Real. La Gwen sigue abierta, cero prioridad se le ha dado en este draft. En este orden de ideas, GeekSite es quien la podría jugar y podría venir un counter, pero yo creo que para Isis está muy bien la Gwen en manos de Real. Creo que lo hizo bien, que demostró nivel, ya luego fue falta de propuesta para que esa Gwen se quedara atrás. Pero GeekSite sí debería encontrar otra cosa que no sea el Jax, porque al Jax le costó, le costó esa línea. Última denegación entonces en manos de Isis Gaming. Se va Zilian, puede ser la Karma al último, al final va a terminar siendo el Nautilus. Tenemos abierta la Karma para jugar con este Jin, abierta la Yumi para jugar con este Jin. Y la Yumi me parece que es una selección a la cual hay que tenerle mucho miedo en la composición que nos estamos teniendo en GeekSite. Están cuatro soportes, denegaron cuatro soportes en la segunda ronda. Zilian, Nautilus, Leona y Rakan. Real nos queda como un potencial. Con Jin no quieres jugar soportes de pil realmente, salvo quizá una Yumi. Bueno, sí, la Yumi me gusta. Zilian quizá, por lo demás, quieres algo que sea ofensivo. Y creo que este Blitzcrank es de los soportes más ofensivos del juego. Estás jugando contra varios campeones con poca movilidad, como lo son Jinx, como lo son Udyr. Así que puede ser muy clave. Igual el ZTT me gusta. Los primeros minutos pueden caer. Y claro, Zed sigue siendo una buena respuesta. Sí, sigue siendo la mejor respuesta. Si alas al Zed, lo último que va a ver Rastafari es un puñetazo aquí en la cara cuando el Blitzcrank le meta, lo juega al Zed. Entonces creo que también es una buena respuesta. Igual Giggs es muy ofensivo. Y me gusta porque creo que Sunriser, bueno, después de Sunriser, Macucho está siendo muy clave en este equipo. Entonces empezar a buscar con el Blitzcrank los pickups, la jungla enemiga, buscar a Ness. Va a ser muy, muy interesante. Brom, que al final es una respuesta muy óptima contra Jinx. También, claro. Porque le puedes denegar todo el año. Te mete un cuarto tiro y un poquito de minutos volvemos a verlo. Venga, Lani. Y esto me gusta. El Atrox. El Atrox lo hemos dejado creo que en estas partidas muy de lado cuando los martes y miércoles fue una de las elecciones principales. Y de hecho creo que dos Atrox sacaron MVP o algo así en esas partidas. Entonces es un campeón, yo ya lo he dicho, muy difícil de maniobrar. Un campeón que escala a través del nivel y del enfriamiento. Ni siquiera de objetos porque necesitas pegar, pegar, spamear, spamear, spamear. Y el nivel le ayuda a hacer el amole que es. Entonces debes asegurarte algo que escale de la misma forma o que lo contrarreste. Una de dos. Entonces me parece más sencillo escalar de la misma forma que él. Pero puede ser algo que lo contrarreste y va a ser de hecho. Trindaber. Bueno. Contra Atrox es... Que tiene ambas opciones, ¿no? Tanto escala igual como el hecho de contrarrestarlo. Sí. Le va bien contrarrestarlo a Trindaber. Es que viendo el Atrox, honestamente, de corazón, insisto que me gustaba más el CTT que el Brown. Por dos razones. La primera, porque con Zed puedes apoyar la iniciación que te va a generar Ness. Porque ese es el único trabajo de Ness. Entrar, caminar, stunear e irse. Stuneas, llega Zed, se tira una definitiva, habilita incluso también la entrada del Atrox. Y también puede generar mucha protección sobre Dua Lipa. Claro, ¿qué quieres en esta partida con el Brown? Pilear constantemente a tu tirador. Mantenerlo vivo. El Zed quizás te quita un poco ese factor. Sí, aguanta, sí, se puede ponerlo enfrente, sí, puede recibir el castigo por el tirador. Pero no mitigarlo. Que es lo que un Brown sí puede generar. Sí. Igual, en Aces tenemos un escalado superior. La verdad, es un escalado muy, muy superior al minuto 40. Por campeones, Aces es mucho más, diría yo, incluso que Geekside. Porque tienen la presencia del Jin, que no es tan bueno bajando tanques. Porque sí, Trindamere es cara, pero es que Atrox lo que escala es una barbaridad. Es una bestia de campeón. Es el destructor de mundos por alguna razón. Entonces me gusta más la composición de Aces. Pero también me gustaba más la composición de Aces pasada. Y terminaron no haciendo nada con ella. Para mí lo que es clave, más allá de lo que piquen, más allá de lo que traigan en cada carril, es cómo van a jugar esta partida. ¿Van a jugar la partida? ¿O van a esperar a que Geekside no quiera pelear y que escalen al 35 y hagan una pelea en medio y ganen? Porque ese no es el planteamiento de Geekside. Tienen un Shinsa, un Blitzkran, Jin. ¿Quieren venir a proponer, quieren venir a reventar los primeros minutos? Sunriser va a ser muy clave. Porque es el habilitador, el desenganchador, la fuente de daño a un juego temprano, el aguatero, el entrenador, el que lava las toallas, el que dirige al equipo, el que paga la nómina. Sabe hacer pasta. Sabe hacer pasta. ¡Wow, tremendo! No se le quema el agua. No, hombre. El tipo... Está loco. Es una bestia. Yo quiero irme a la partida. Vamos. Por favor, ¿podemos ir a la partida? Sí. Producción, quiero la partida en este momento. Porque la grieta nos espera. Segundo enfrentamiento de la noche. Aces Gaming en contra de Geekside. En los mismos lados del mapa, pero la historia es diferente. Porque el primer punto cae a favor de los geeks. Y porque la oportunidad de clasificarse a la siguiente ronda del loser bracket pertenece a Geekside East por cinco puntas estándar en cada composición. Y lo cual me extraña, ¿no? Tienes un Blitzcrank. ¿Quieres jugar a invadir? Deberías querer jugar a invadir. Claro. Y que lo haga bien, ¿no? No como el Blitzcrank del meme que sale de base y se sube la W para llegar más rápido a poner visión y poder invadir. Tienen que hacerlo bien. Y mira, ¿quién apareció por fin a laburar? Apareció trabajando y mandando un tuit. Arroba Natsuha GG. Selena quiere que los mejores casters de la LBP Ecuador les manden un saludo. Un saludito para Selena, la gatita de Natsuha. Por cierto, mejores casters. ¿Acaso hay más casters de LBP Ecuador, Johnny? Los mejores casters no vinieron hoy, Selena, pero te mando igual un saludo de mi parte por el pedazo de nombre. La ídola, la potranca. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Ay, qué grande que es Selena, por Dios. Todavía en nuestros corazones. Si algo le aprendí a yo a mi mamá, fue el amor por Selena. Arroba Bolón Mixto, que nos dice rastagó de modo hot. Carita haciendo, como siempre, acompañado de la nana de Macucho. Go, Geeksai. La ñaña de Macucho. ¿Cómo? ¿Cómo que está la ñaña de Macucho ahí? Macucho, escúcheme, Macucho. Le están jugando a doble banda. Ojo, porque la ñaña de Macucho está con Bolón Mixto. La está cuidando, Teo. ¿Por qué siempre piensa uno mal? ¿Por qué forzamos así, viejo? Está cuidando, ¿no? Grande, grande Bolón protegiendo a la ñaña de Macucho mientras Macucho viene a carrilear esta partida. Se comía daño ahí en el carril inferior, Dua Lipa. Real, por ahora, nos ha dejado un sabor muy bueno. A mí Real me gusta como jugador, la verdad. Creo que ambas partidas que lo hemos podido ver ha sido propositivo en su línea. Ha sido bueno en el uno contra uno. No se suele quedar atrás en Minions. Es un jugador destacado, ¿no? Igual el problema es que esto pasa contra Indamer. Y la tiene muy complicada. Roma, 5, 4, 3, 2, 8, 1, 1, 3, dice. No de banco. Si arroba Geeks Air Esports gana esta serie, que yo, que arroba solo suiteo, se ponga a ver Mighty Morphin Power Rangers en sus directos. Roma, no necesita Geeks Air Esports ganar para yo ponerme a ver los Power Rangers en stream. Es más, vamos a hacerlo. Derecho. Espérate, una pregunta muy importante. Dímelo. ¿Quién es esa mona china? ¿Cuál es la samona china? Esa es Gazai Juno. ¿Quién es Gazai Juno? La de... La de... Mirai Nikki. Mirai Nikki. A ver. ¿Parece? No es. No, no es. Se parece como la de... Se parece como versión kawaii. También, por el uniforme. Por favor, Roma. ¿Quién es esa waifu? Es verdad. También parece una waifu de High School of the Dead. Es cierto. Waifu que veo, waifu que quiero saber cuál es. Bueno, igual grande. ¿Cuál es la... Para ti, bueno, no sé si te acuerdas, la mejor temporada de los Power Rangers para ti, Johnny? De hecho, no sé si Charlie sigue en el stream, pero hace poco tuvimos esa respuesta. Parece que está de moda, ¿no? Es algo de lo que hablamos los chicos. Yo lo veo todos los años. Yo creo que alguna vez te conté. Todos los años, sagradamente, me veo todas las temporadas de los Power Rangers. Estello, doble, estello, triple, estello, cuádruple, estello, primera sangre, que caía en manos de Terro a tenerle miedo a ese Trindamera ahora, Johnny. Claro, las chicas piensan que nosotros hablamos de otras cosas, pero realmente hablamos de este tipo de temas, ¿no? De poesía, de política, de geopolítica y de Power Rangers. La de los dragones, la de los dinosaurios, perdón, la de Dinotrueno. Dinotrueno, la que tenía solo tres protagonistas. Sí, es que yo soy más de ternas, ¿no? Tanta gente a mí no me gusta. A ver si Dead Souls, en casualidad, nos dice cuál es su favorita aquí. Teo tiene toda la razón. Ando en el ciber de Gigside. Ve, venga, grande. Ah, está en stream. En stream, encima. Saludito para el stream de Gigside. Hoy no llego a la casa. Se arma peduque aquí. Venga, numeral go Gigside. Vamos, carajo, con todo. Claro, él quiere. Él, de hecho, Dead Souls igual ni le importa. Está dando sed de la peligrosa. Sí, a él igual. Gane Gigside o no, ya no va a llegar a la casa. Eso es clave. Otra vez. Otra vez. ¿Qué les está haciendo Rael? Déjenlo. Lo están lastimando. Pobrecito Rael. Lo manda a volar y a él lo mandan a base. Retorno instantáneo a línea. TNTP va a llegar y va a llegar y seguramente lo vuelvan a matar. Sí, parece que no va a tener una línea sencilla Rael en la calle superior y eso también es positivo porque no quieres que un Tryndamere juegue free. Quieres, perdón, que un, bueno, que un Tryndamere tampoco. Un Tryndamere tampoco. Tampoco, pero que un Atrox, pues que juegue free no está tan chévere y es lo que quiere evitar la escuadra Geekside eSports. Alo, arroba, raved26, es Raspi. Dice, como te dije, arroba, solo soy Teo, el segundo draft, te lo dedico, corazoncito, gracias Raspi por el draft. Ahora, pues que lo ganen, ¿no? Porque a mí me gusta, me gusta que me dediquen las cosas, pero me sentiré más feliz si la dedicatoria llega con premio. Sí, claro, ¿no? Porque más que la dedicatoria es lo que hay en ella. Quieren castigar a Rael en la parte de arriba, lo terminan pinchando, tiene que retroceder. Se va a ir a base, lo van a buscar, viene el sumergimiento bajo torre, otra vez lo quieren castigar y se va a llevar el primero y se puede llevar el segundo. Si quieres llevar el segundo, la venganza es un plato que se sirve frío como la pasta después de la cocción. Asesinato, pobre para Rael en la parte superior y ahora sí. Venga, Raspi, te amo, Raspi. Claro, es que es eso, ¿no? Lo importante no es que te lo dediquen, sino que sea bueno, ¿no? Es como si un tipo te dice, oye, amor, te escribí una carta. Bueno, pero ¿qué hay? No sabes escribir. ¿Qué tal sea una letra del faraón Love Shady? Entonces tú dices, no, pues gracias. ¿Letra de médico? No, pues decía yo una letra de la canción del faraón. ¿Sabes quién es el faraón Love Shady? No, no sé quién es el faraón Love Shady. Cuidado, problemas para el pobrecito de Rocket. No era Nightfall, era Rocket finalmente, quien terminaba cayendo a manos de Núclex. Entonces, qué bonito es ver a Núclex de nuevo tirando facha con el Shady Mashoffer. Grande, es que es peligrosísimo este tipo. Ahí estaba... Ah, bueno, este es el mismo tuit de Raspi que pagó más para que su tuit saliera en pantalla un poquito más. Grande, Raspi. De Raspi pagó el doble que lo que ustedes pagaron. Así que si quieren tener su tuit por más tiempo, numeral Volcano Discover y el pago me lo realicen a mí. Háblenme por privado en Twitter y yo les digo a dónde tiene que ser el pago. Raspi lo hizo y por eso su tuit estuvo más tiempo. Tanto que molestaste a Atrox, tanto que quisiste dejarlo fuera de la partida y le regalaste dos partidas. El nivel de calentada de Sunriser es de otro nivel, no parece que lo hubieran invitado a ver Netflix porque es que se pega la turbo calentada de la vida y se mete bajo torreta. Le regalan otra vez ventaja a un RAL que estaba ya fuera de la partida y por ahora entonces las cosas están casi que en paridad en el marcador de oro. Pero eso sí, lo que está haciendo aquí Geekside es interesante porque están denegándole la jungla a Odir, un campeón de farmeado, un campeón que tiene que irle bien en temprano, un juego temprano. Le quitan el blue, le quitan el grompo y ahora simplemente tiene que ir a buscar que no dividen a RAL otra vez gratuito en la parte alta. Grito de guerra que llegaba a manos de Terru, ya se curó una barbaridad y eso que apenas sí tiene botas del Berserker Johnny. Eso sí, hay una ventaja en cuanto al oro. Bueno, más bien en cuanto al oro no, sino en cuanto a la itemización por el simple hecho de que RAL busca esas posiciones reutilizables. Igual lo castiga, le pega mucho, se mete bajo su propia torre, Terru recibe el golpe. Pero ya está disponible esa furia imparable, a la cual hay que tenerle mucho cuidado cuando estás jugando el juego temprano directamente. Arroba Nishkyulol dice, un porro, ¿qué es eso Johnny? ¿Qué es eso? Porque creo que has dicho un porro. Mientras tanto en la calle inferior castigaban a Nate, se da la vuelta, también Dua Lipa, quieren llevarse la vida de Makucho. Mucho castigo que recibía y viene caminando rápidamente el Udyr que viene, aparece, come, 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 ¿cómo hace el Udyr? ¿Cómo hace el Udyr? El Udyr hace destello por parte de Rastafari. Y ahora sí Johnny, ¿me puedes decir que es un porro? ¿Que yo esas cosas no las conozco? Un porro, a ver Teo, yo sé que dije que sé preparar pasta, pero hay cosas que no sé preparar. Igual Nishkyul dice, a ver, ¿habrás querido decir porro? Ah, un porro. Ah, un porro, ya perdón, es que no se lee. Aquel cosita esponjosa blanca que protege tanto RAM, un campeón de League of Legends capaz de denegar mucho daño con su increíble antable, el cual permite a su DC poder hacer daño sin recibir ni un rasguño numeral Volcano Discover. Ah, bueno, sí, es que se equivocó, ¿no? Querían decir era porro. Perdón, perdón, es que yo no sé Johnny si tú sabías que yo sufro de rotacismo, entonces pues a veces la R no la sé pronunciar bien. Sí, igual el porro al que Nishkyul se refería. Es un baile, ¿no? Es un baile típico. Es un baile típico, ¿no? Entonces el porro seguramente se refería a eso. Terru se va a comer con papas algo. Ral es un poro, ¿por qué? Porque llegó el bigote a protegerlo, tiene que usar el destello. También el fantasma, lo van a dejar fuera. Y aquí llega Nish a apoyar la jugada. Sigue creyendo, sigue creyendo. El otro y el otro furio está disponible. Quiere llevarse la vida de Udyr, pero no consigue hacerlo. Mientras tanto Núclex le está frenando el paso a Rocket. Estaba pasándose de guapo y al que se pasa de guapo lo terminamos castigando. Le sacan todos los recursos, la furia también, Heraldo, en la parte alta del mapa. Y puede ser otra vez la primera torreta para Aces, mientras Rastafari anda fresco en el cadena inferior. Sacando esas ventajas de las placas. No me sé la letra, pero el ritmo es como la partida de Rastafari. Tranquila, pasiva, despacio, sin ninguna y mucha complicación. Sunrizer que llega hacia la parte alta del mapa. Quiere llevarse la vida de Nish y lo consigue finalmente. Es un 3 para 2 aquí. Y llegaba rápidamente. Gancho cohete que conectaba encima de Nate. Es un doble asesinato ahora para Sunrizer. Llega Núclex y tiene disponible allí. Llegaba rápidamente. Sebastión Imperial para desenganchar a la escuadra de Geekser Esports. 4 jugadores que se perfilaban en la calle superior tratando de llevarse la vida del tirador de los Arlequines. Ojo, Hexflash, Macucho que coloca a la sentinela. Ya saben que allí se encuentra el soporte de los de Loja. Y Núclex parece que va a querer buscarlo, Johnny. Aquí está Rastafari. Está jugando una partida demasiado tranquila. Todos han tenido peleas. Todos han tenido problemas. Menos Rastafari. Véanlo farmear. Véanlo farmear. Ahí está. Suave. Could you be loved? Eh. And be loved. La está pasando joya. Pero siempre tiene que llegar alguien a amargar el trayecto. Y va a cerrar el que lo espera en un arbusto. Rastafari se está confiando. Se está confiando porque viene Sunrizer. El toro. El semental de Geekset que va a apoyar en el carril inferior. Dora Atrox al final se quedaba sin nada que hacer. Sin el pan y sin el queso. Va a devolverse con la cabeza baja a recoger súbditos. Mientras el segundo dragón de la partida pertenece a los Geeks. Dragón de las montañas. Al otro lado el roquetazo que ni siquiera impacta. Ojo para las caderas. Igual dispara el tercer juego. Ese cañón en el tercer juego se roba un dragón. Ojo ahí. Tenemos que llegar al tercer juego primero, Johnny. Eso sí. Creo que debió tirarlo al menos al segundo, ¿no? Porque el tercero no está muy seguro. Ay, el alma que se viene, Johnny. Madre mía. Me gusta. Alma Hext que se avecina para sentenciar el destino de esta serie. Al mejor de tres mapas. El primero ya lo tiene Geeks 8. Por eso hay un 1 en lugar de un 0. Ah, ok. Que se ve en el... Sí, por eso sí me se preguntan. Esas no son las kills ni los dragón. No, no. Es el puntaje que tienen los equipos. Ness que se puede estar metiendo en la boca del Lobo Sunrise. Es el que se le encuentra de frente. Se abre el telón. Aquí llegaba la bala que conecta. La primera, la segunda. Le fuerza el destino a Dua Lipa. También hace lo propio en este momento. Sunrise el buscando el asesinato. Lo termina consiguiendo. Gancho cohete que se quiere llevar la vida ahora del pobrecito de Nate. Llegaba Nuclex para tratar de hacer algo, pero era imposible. Teleportación que llegaba a manos de Rocket hacia la calle inferior, Johnny. Y esta ha sido la constante de Geeks 8 en la partida. Cuatro tipos picapeando. ¿A quién? No me importa. Alguien. Al que esté. Picapeando. Punto. Ness. Venga. Ral. Venga. Nuclex. Venga. La ñaña de Dua Lipa. Venga. Cualquiera. Ahí está el flash. Van a encontrar a Nuclex más posicionado. Shuri Mashupol para saltar. Y ahí vienen los soldados. A llevarlo. ¿Hacia dónde? Esa no es tu casa. Va a meter el destello. Y además le saca el dedo. No el del medio. El pulgar. Porque todo está bien. Porque todo está correcto. Estamos bien. Está todo bien. Lo está buscando. Sunriser en la parte alta del mapa. Lo podrían ensarrar y colapsar sobre Terru. Porque tiene la furia inmortal. A ver si hace la 13-14. La de la Mongo. La del impostor. Hola, buenas. Le salta al otro lado de la pared. Y se va por el portal. Macalena. Eso es yoga bonito. Y usted lo acaba de bailar. Qué baile le acaba de meter a Sunriser. Todavía está dando vueltas. Lo enamoró. Bailando. Y se viene mientras tanto un heraldo al carril inferior. Trekkie. Trájate las plajas que caen sobre Dua Lipa. Una Jinx que otra vez se nos está poniendo a la alza. Amigo mío. Cómo yuquea. De forma maravillosa. Núclex. No le dejen el asilo a este tipo. El tipo es el amo de los pollos. Le sabe. Le sabe muchísimo. Lo aguanta. Se espera que Sunriser le salte en la cabeza. El amo de los pollos. Me recuerda al de... Al de Toy Story 2. No. Algo más turbio. A Breaking Bad. ¿Has visto Breaking Bad? Ese para mí él, que no me acuerdo cómo se llamaba. Los pollos hermanos. El de los pollos hermanos. El dueño. Bueno, el dueño de los pollos hermanos es Núclex. Goose Frinks. 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 Ese, bueno, era realmente una fachada de Núclex. Porque él es el dueño de los pollos hermanos. Es el señor de los pollos. Quieren castigar a Rocket. Destello. La fuerza del viento. Para esquivar ese mordisco que le quería meter el pelado. Y ahora está Macucho en la parte inferior en compañía de Sunriser. Pueden buscarlos. Pueden buscar un dive. ¿Dónde están los refuerzos? ¿Dónde está Ness? ¿Dónde está Rall? ¿Dónde está el que graba? ¿Dónde jugarán los niños? En ningún lado se va a encontrar Núclex con Sunriser. Y ya no tiene destello. Mucho daño. El que cae por parte de Shinsaulo sigue al otro lado de la pared. Y viene también el ascensor. División Imperial. Venid a mis soldados. Pelead por mí. Entregar la vida por mí. Va a esconderse debajo de su torreta. Ness no puede acercarse a su propia jungla. Y esta partida. Si pintaba mal la primera para Eises. La segunda pinta perverso. Ahora soy peor. Ahora son peores, sí. Está difícil. Muy complicado el asunto. Hexplas que va a terminar lanzando Macucho. El gancho cohete no conectado encima de nadie. Y trata de castigar en este punto Núclex a los jugadores de Geeks y Disports que van a conseguir la torreta en la calle central. Primera torreta de la partida. Y una vez cae la torreta, ¿sabes qué? También cayó. ¿Qué? Las recompensas favoreciendo a la escuadra de Aces Gaming en el minuto 15. Johnny es muy temprano en la partida. Es muy, muy temprano. Tienes una composición con la cual la posibilidad de remontada existe. Azir, Atrox, Jinx. Es, la verdad, un equipo que me suena muy, muy peligroso. El detalle es que Geeksite sigue y sigue presionando. Sunriser otra vez siendo un potencial, bueno, potencial no, absoluto peligro para el equipo enemigo. 5-1-2 con este Shinsao bebedor de sangre que ya tiene en sus manos también. La danza de la muerte que se va a itemizar en segundo lugar. Y al otro lado, Unusbio. Y sí, Shinsao pega, se cura, hace daño, da y vea. Pero Uyur puede caminar. Cam-inar. Caminar. Y tiene unas chancletas, mírenlo, mírenlo cómo va con las chancletas. Arrebatado, dando vuelta en la chancleta, jugando con calma. Andamos musicales hoy, Johnny. ¿Hace cuánto no te tiras tú un vallenato? No sé, yo soy un hombre musical. Igual que el viejo Rastafari en el carril inferior. Está NES intentando ser un guard móvil, intentando ser un aturdimiento móvil, que es todo lo que puede aportar para este punto de la partida. Yo estoy viendo a Nuclex como el potencial carry de este juego. Hubo otra recompensa en el carril inferior y una ventaja de oro que favorece a GeekSite por 4.000. Un poquito menos de oro. Con una recompensa más, quizá, y los chicos de... Uy, ¿qué pasó? ¿Me está caer o qué? Casi me pasa la de Johnny, ¿eh? Con una recompensa más y quizás los muchachos de la escuadra de Ices Gaming puedan volver un poco al juego. Sin embargo, es muy difícil. Se acaba la racha que tenía en su cabeza el carrilero central de la escuadra de GeekSite. Cuidado porque se le está complicando a GeekSite que acaba de hacer cohete requete mortal. Se llevaban la vida igual de NES. Makucho en una situación critiquísima. Rastafari, ¿quién tanqueaba ese cohete requete mortal? Nos distraemos dos segundos. Lo que pasa es que casi me caigo de la silla de la emoción. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que Núclex se soló a Rocket? Producción, si es posible, por favor, que nos tire en cancha. Mientras los cancheritos son en la parte superior, Rall y Terro siguen pegándose, pegándose. Atrox ya va mucho mejor en la partida. De hecho, si nos ponemos a revisar, tiene objeto mítico disponible y también las botas. Al otro lado, Tryndamere no las tiene. En parte también porque busca ese llamado del verdugo para tener heridas graves en contra de Atrox. Es un campeón igual de manejar. Así tengas heridas graves, la mejor opción para denegar a un Atrox es denegarlo en el draft. Porque realmente es un campeón muy, muy, muy molesto. Y por ahora va bien en escalado. Creo que puede haber una remontada posible. Aquí es que Núclex es un jugón. Ya les dijimos, él es el dueño de los pollos, hermanos. Es Núclex Fricks. Y ahí venía Pup, Shurima Shuffle, Bajo Torreta, Hola. Siempre frío, sí, siempre muerto. También te quedas asesinato y racha. Para una CIR que creo que va bien. No sé si tenga racha encima, creo que va 2-0 incluso. Mucho, mucho peligro el que aporta Núclex a esta partida. Es el carry, no tiene racha, pero es el carry, sí, de la escuadra. Deices Gaming, nuevamente, siempre frío, logra desenganchar. ¿Para dónde? ¿Para dónde, mi rey? Y eso no es tan fácil de hacer con la CIR. En plan de movilizar el soldado, toda esa banda de distancia no es sencillo. Pero ¿te das cuenta que parece que el tipo está untando mantequilla en un pan? O sea, es que no le cuesta para nada mover a la CIR. Me gusta mucho volver a verlo a él con este campeón. La verdad, me trae viejos recuerdos. Para mí es como la escena de Ratatouille, de Gusto, ¿no? Cuando vuelve y prueba el Ratatouille. Y recuerda un momento de su infancia maravilloso. El mío fue ver a Núclex jugar con la CIR. 158 súbditos, eso sí, poco se habla. 40 en ventaja para Rocket. Está haciendo una partida tranquila para él. A diferencia de Ral, que va a prender el instructor de mundos. Viene también Trinamer. Lo va a reventar. Por la patria. Esto es por Clayor. Terminan llevándose lo gratis. Urimas Shuffle contra la pared. Quieren meter directamente al cumpleaños de Geekside. Pero les salen malas cosas. Lo volaban y ahora vienen los refuerzos. Nesky va a meter un aturdimiento. Sobre quién? Sobre Macucho. Se va a tirar recabezas. Nenon va a mandar al aire. Primer asesinato para Dua Lipa. Pueden seguir pegando el destructor. Ahí viene Jhin con el cuarto tiro. Tiene castigar fuerza de viento sobre Dua Lipa. Y el estello para comenzar a pared. Termina haciéndole una ortodoncia. La necesita Dua Lipa. Y yo también. Quiero que tenga seguro. Todo porque esa ortodoncia la va a necesitar. Sí o sí después de comerse esa pared. Como que tenía un problema de ronquido Dua Lipa. Y la rinoplastia fue completamente gratis. Grande, grande. Se come la pared. Ya no va a poder tener ningún inconveniente al respirar. Pero primero tiene que salir en 10 segundos. Para poder ver la luz del día nuevamente. Pelea bien ejecutada por parte de Geekside Esports. En Eises creo que ha sido una constante. Ver teleportaciones tardías. A ver, que también a Nucle creo que le sale un poco mala jugada. Porque el tipo dice, aquí me aviento el Shurima Shuffle. Y sí, pero se encerró luego con un Trenamero incensado. El problema es que Terro todavía tenía la furia inmortal. Entonces al final no lo encerraste. Te encerraste con él. Y se llevan varias eliminaciones en la parte superior del mapa. 5 a 13 el marcador de asesinatos. Favorece a Geekside Esports. Ya tiene la primera victoria de la partida. Caveira lo celebra. Una jornada más que todavía va a tener pareja. Es algo que se tiene que jugar a muerte. Y Eises que rema ya a partir de este punto contra la corriente. Y creo que ha sido una constante ver a Eises. Son 9 mil. ¿Aló? ¿Los 9 mil de oro? 9 mil al 20. 9 mil al 20. ¿Qué es esto? Es demasiado. Y solo has tirado una torreta. Quizá la que menos importa para este punto de la partida. Da igual. Minuto 20. Y existe una razón por la cual están reventando. Y es porque compran con Discover. Y tenemos ahí el contador en pantalla. Para saber cómo se mueve el cashback después de cada compra. Siempre hay que estar preparados para lo que venga. Con Discover lo estamos. Y Geekside lo está más que nunca. Porque con esos 9 mil. Que seguramente. A ver. ¿Cuántos tiene Sunriser encima? Uy. ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! ¡Auch! No es porque me esté doliendo la muela solamente. También. Sí, en parte. Me duele. Bastante. Pero me duele más ver la cantidad de oro que tiene en su cabeza. Sunriser. Son 10 mil 500 contra 6 mil 200. Si el oro está casi en los 9 mil. Es porque este tipo tiene el 50%. Es el jefe de jefes, señores. Y aquí viene llegando otra vez al carril inferior la escuadra de Geekside. Van a bailar sobre el dragón. El dragón importante. El tercero para ellos. Están por quedar a punto de alma. Y Aces no puede hacer nada más que mirar. Estar contra las cuerdas. Intentando levantarse. Dale, Rocky, arriba. No puede. Ya no la da más. Están a punto de buscar rotación hacia el varón. No estaban allí. De hecho, se comen el baiteo. Pero ahora creo que Geekside con la ventaja que tiene Teo perfectamente puede entrar allí a hacer el varón. Nos vemos en clausura, Johnny. ¿Crees tú? Eh, puede ser, sí. Veo muy difícil la recuperación de Aces en este punto de la partida. De hecho, ya con tres dragones. Dos de ellos son Hexec. Cuidado, prende la moto Macucho. Conectaba el gancho cohete encima del pobrecito de Nate. El calvo que va a tener que buscar a alguien que le cure esa alopecia. Porque Jason Ryzer pinchó dos veces. Doble asesinato. Se abre el telón. Puede ser la última. Terru que sale corriendo de allí. Empieza la primera. La segunda. La tercera bala. La cuarta conectaba encima de Nuclex. Pero son dos bajas las que consigue de forma gratuita la escuadra de Geekside Esports. Nuclex que está tratando de mitigar un poco del daño. También está muy cerca a Ness de esta zona. Cae la torreta de grado 2 en la parte central. Cinco jugadores en las filas de Geekside Esports que van a buscar el varón Nashor. Se los están comiendo vivísimos. Ni siquiera los pasaron por agua fría para meter el guiso. Simplemente caen y no pueden defenderse. Son tres jugadores los que pueden rotar para este punto en el varón Nashor. Todavía sí está con vida. Todavía tiene la división imperial. Puede ser clave. No va a ser clave absolutamente nada. Varón Nashor que cae a favor de Geekside Esports. Y vienen levantándose desde lo más profundo. Era un Geekside que no demostraba agarra. Era un Geekside que le faltaban ideas. Que le faltaba proposición. Y estamos viendo al mejor Geekside que en años hemos visto. Y ojo, ojo, porque soy un vendehumo. No me lo compren. Pero igual estamos viendo al mejor Geekside de la historia. Desde que existe la Volcano Discover League. Muy buen partido. Están llevando muy ofensivos. Y ahora quieren cerrar el juego a través del varón Nashor por el carril central. Van a empujar con todo. Se mueven en este punto. Terru, Rastafari y Sunriser. Johnny me está doliendo el diente. ¿Te duele el diente? Sí, sí, estoy... Te lo saco. Producción, voy a darle un golpe a Teo. Por favor, si pueden poner la cámara. Le voy a sacar la muela a Teo de un golpe. Está bien. Es entendible, Teo, con la vida locura que llevas. ¿Quién sabe qué pasó? Es que no, lo que sucede... ¿Por qué te duele el diente? Con la edad uno empieza a sufrir de dientitis. Ya estamos en... Oh, de dientitis. Claro, y es una situación bastante complicada. Me lo recetaron ayer. Mi doctor me dijo que es incurable. Y la única forma de que eso suceda es que ahí se remonte una serie. Y la verdad, está en una situación bastante complicada. Gancho Covete que conectaban ahora rápidamente encima del pobrecito de RAL. Prende el destructor del mundo. Se mete con todo Sunriser. Rompe la pelea a la mitad. Ya son dos las bajas en las filas de la escuadra de ICS Gaming. El ascensor a perseguir. A continuar con la persecución y el castigo. Pero moría Neith y también terminaba cayendo al final. Nuclex, solo queda Nez con vida. Y esto, Johnny, será el final. This is the end. Y aquí vienen por el carril inferior la torreta del inhibidor que va a quedar expuesta. Por fin GeekSite, el mejor GeekSite que hemos visto en muchísimo tiempo. Ni se conocen a ellos mismos. Usan tanto a su personaje que la persona los extraña. Se va a llegar a Rastafari por los niños. Vengan para aquí, los acompaña, los lleva de la mano. ¿Qué pueden hacer para defender? Sale Dua Lipa en dos segundos. También sale el pelado dentro de cuatro. Pero la primera torreta del Nexo está a punto de caer. Mucho dueño que va llegando. Pueden jalar el gancho. El gancho va a meter la máquina. Ahí está. Va a jalar al Ludir. Y no era la mejor de las opciones. Pero igual hacen demasiado castigo. Terminan explotándolo. Y el Nexo está totalmente expuesto. Pueden salvarla en este punto. Rall que se mete de cabeza. Pega Dua Lipa desde la fuente. Nadie le puede hacer nada. Tampoco le pegan nada. Rocket tienen que hacer algo. Porque ya quedaba el Nexo expuesto. Y ahí está. Y el final de la partida corresponde con victoria a GeekSite Esports. El punto, la serie y la clasificación. Los de Loja que celebran la fiesta. Ahorita mismo en ese ciber va a ser una completa barbaridad. Es más, Kamikaze, si me estás escuchando, espero el jet privado. De aquí salimos al aeropuerto derecho. Ah, ya no te duele el diente. No, ya no te duele el diente. Ahí vimos cómo va el asunto. Me está doliendo gancho, la verdad. Todos los hombres son iguales. Pero para celebrar, hombre, uno se olvida del dolor en la celebración. ¿Me acuerdo? Yo soy tan tryhard, Johnny, que cuando estaba en la escuela me rompí el pie. Sí. Justo la semana que íbamos a salir a vacaciones. Y me pusieron un yeso. Y estábamos con toda mi familia jugando fútbol un día en tierra caliente. Y la cara que me haces es real. Yo me paré y me puse a jugar fútbol. ¿Con un yeso? Con un yeso. Metí dos goles. Ah, bueno, metiste dos goles. Venga, sale. Yo siempre apoyando. Me tuvieron que cambiar el yeso y se me aumentaron como tres semanas la recuperación. Pero venga, pues, valió la pena. Metí dos goles. Valió la pena. Por un gol, creo que una pierna es un lujo que uno se puede dar para perder. Como, bueno, perder Aces, ¿no? Aces iluminado de la Volcano Discover League. Apertura 20-22. Están fuera a través de esta llave en la cual tenían que ganar un mejor de tres. Pero GeekSite, hay que decirlo, fue superior. Ya está. O sea, es que jugaron mejor la partida. Le jugaron mejor a la grietita. Muy projetivos. Esto fue lo único de Aces. Esto fue quizá la mejor parte de Aces, ¿no? Y la soleada que le metieron a Núclex abajo. Bueno, a Núclex, no. A Rocket que le metieron abajo. Esto, joya. Esto se vio muy bonito. Al final, pues, no ganas. Pero la bailada que le metiste a Sunrise no se la quitan la vida. Y es eso, ¿no? Como que Núclex hace que se vea muy fácil jugar así. Como que pling, plans, cataplash, portal, nos vimos, chao, bye. Una partida donde, para mí, sí, GeekSite juega bien. Pero Sunrise juega demasiado. Es que, otra vez, todas las partidas de GeekSite las gana y Sunrise hace todo. Ha sido, yo no, a ver, voy a revisar, pero estoy, me atrevo a decir que Sunrise, los últimos cuatro MVPs han sido de él. Es decir, esta partida, vamos ocho eliminaciones al 16. Bueno, aquí. Vamos nueve, mira, vamos diez eliminaciones al 20 y Sunrise tiene nueve. La partida pasada, si la revisamos, no recuerdo la Kill Participation, pero si la revisamos, Sunrise tendría 80 o más del Kill Participation. Ustedes lo pueden ver en las páginas de Lolli Sports, por ejemplo. Si les gusta reírse de gente estrellándose contra la pared, van y buscan la partida de Lolli Sports de Dua Lipa y terminan reventándola. Es muy bonito, es muy bonito. Champagne, Champagne, League of Legends Champagne al final, bueno, GeekSite contra todo pronóstico, porque todos decíamos que nos íbamos al 2-1. Logran llevarse la partida en dos mapas, les va muy bien. Creo que como tú lo habías pronosticado, el segundo mapa fue aún más rápido que el primero. Sí, de hecho, acaba en 27 minutos, más o menos. Creo, igual me equivoco, pero Sunrise solo hubo una Kill donde no participó en esta partida. Porque, por ejemplo, aquí participa en las tres, ya vamos a ver la jugada, 18 de Kill Participation, bueno, 18 participaciones en asesinatos y 19 en el bajador. Creo que participó en todas menos una y en la primera partida estoy muy seguro que también fue lo mismo. O sea, yo sé que hablo mucho de él, que hay que dar méritos, que hay que dar mérito a un Rastafari que entró muy encima y está jugando bien en la League of Legends. Hay que dar mucho mérito a Macucho, que creo que tú siempre eres muy franco con eso. Yo quiero aclarar una duda, ¿Sunriser se queda del roster de Copa de Geekside Esports? ¿Me suena? ¿Sunriser se queda del roster de Copa? No me acuerdo. Ahí sí me mata el loco. Bueno, ya miraremos ustedes en el chat, que lo saben todo, porfa, confirmenme ese dato. Porque creo que igual Sunriser es la win condition de Geekside. Creo o no, se acaba de demostrar directamente que es la win condition de Geekside Esports. Y ustedes, si todavía no lo creen, lo van a confirmar ahora mismo en los momentos Discovery que tendremos en pantalla. Johnny, el mejor momento de la partida, que puede ser 25 minutos fácilmente de momentos Discovery. Aquí venían buscando otra vez a Rall en la parte de arriba y venía la teleportación en respuesta. Llegaban y se llevaban la eliminación. Y aquí se calienta, se calienta muchísimo, muchísimo Núclex, porque los mete debajo de la torreta, pero no es consciente al final de que es un Trindamer lo que está guardando y que no ha gastado el ulti, ¿no? Y te quedas cuerpo a cuerpo con un Trindamer. Para cuando quieres meter el flash para correr, ya es demasiado tarde, estás muerto. Y luego era una pelea de cuatro en contra de tres. No había muchísimo daño. Udyr no pega nada. Brom no pega nada. ¿Y el CTT? Bueno, Dua Lipa pega. Claro, imagínate un Z ahí. Y esa pelea creo que la hace Cuacha, ¿no? Igual es que, mira, ni siquiera le habían sacado el ulti aterro. Entonces, era muy difícil ganar esto. Se tiraban con todo a castigar a Rastafari y él. ¿Pero por qué flasheó? ¿Cómo flasheó? Guay. Ese flash, a ver, todos nos hemos comido la pared. El que de ustedes me diga que no se ha comido la pared flasheando es un mentiroso. Es un mentiroso y me da asco. Pero ese flash se falló por demasiado, ¿no? Ese flash lo tiró muy hacia la mid y no hacia los lobos. Claro. No sé qué pretendía de pronto con ese flash. ¿De pronto evitar un brote mortal, quizás? Puede ser. ¿Quedar pegado al piso? Claro. A ver, los genios piensan tres veces más rápido, ¿no? Entonces, seguramente fue algo así lo que quería evitar. Pero al final, se comía la pared, moría. Y el MVP de este mapa, con KDA de 19. No, del mapa no. El MVP de Geekside, de la serie. El MVP de la serie, de la clasificación, de la supervivencia. Del aguante, de la garra. Todo. De la proposición. Sunrizer, sé mi padre, por favor. Sunrizer padre. KDA de 19 para el junglero de Geekside Esports, que con el loquito de la lanza termina reventando también el segundo mapa. Esto sí fue un reventar, ¿no? 25 minutos, todo el tiempo ganando en oro. ¿Habían como qué? ¿9000 al minuto 15? Al minuto 20. 9000 de oro al 20. Al 15 habían recompensas por 4500, más o menos. Entonces, es que todo el tiempo Geekside tuvo la ventaja. Lo de Sunrizer hay que hacerlo ver. Yo tengo una pregunta. Me viene una pregunta. No es que esté empezando a vender jugadores. Pero, ¿cómo jugaría Sunrizer en otro equipo? ¿Crees que sería tan turbocarry? Porque es que a mí me recuerda a Gangs cuando estaban descuidados. Yo creo que hay que darle mérito a Katsujikan. Sí, claro, al staff. El staff seguramente también está haciendo magia, ¿no? Yo creo porque el Sunrizer que está ahorita mismo jugando para levantar a Geekside no tenía las herramientas a principio de la temporada y por lo mismo los resultados. Entonces, pues evidentemente, quién sabe si a principio de la temporada había terminado con la minita, estaba triste, desalentado. Y ustedes no se imaginan lo verdaderamente pesado que es el factor mental en el LoL. Tú, mira, hay solo dos cosas que te turbobostean en LoL. Científicamente comprobado. ¿Terminar con la minita? Terminar con la minita y conseguir minita. No hay absolutamente nada que te bostee. No hay de otra. O sea, tú terminas con la minita, ese es un bost. O sea... Es como el gym para proplayers de LoL. Es como el gimnasio para proplayers. Literal, o sea, terminas con ella y... Voy a llegar a Challenger. Tengo que ser dios en LoL. Y consigues novia y luego dices, tengo que ser dios en LoL también. Porque tengo que demostrarme que le valgo, que valgo lo que ella piensa que yo valgo. Hace puro trapecio en el LoL, en Sunrizer. De verdad, terrible lo de Sunrizer. Muy bien jugado, pero es cierto, ¿no? El staff, ellos mismos lo han venido a agradecer. Los mismos jugadores han venido a agradecer por el staff. Y hablando de staff, pues justamente tenemos para la entrevista a Katsu Jikan, el director de este equipo, director técnico de un GeekSite Esports que se ve... Yo lo dije en medio de la partida, no sé si estoy veniendo humo, pero para mí es el mejor GeekSite en la historia desde que lo conozco. No sé yo, Katsu, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo está bien, todo está bien, gracias. Ahora, ahora, ahora. Carlos, ¿vendemos humo? Carlos, ¿vendemos humo? Vender humo, no estoy seguro, ya que para mí cada GeekSite anterior a este ha tenido algo fuerte. Nosotros estamos tratando de... Sí, ser el mejor GeekSite, pero sentimos que todavía nos falta mucho. Todavía podemos mejorar más. Uf, preocupante para los demás equipos porque ahora están mostrando tanta contundencia. Yo te quiero preguntar, tú que has estado en la cabeza del proceso, ¿qué es lo más clave o los factores más claves para que ustedes sean este equipo tan diferente a cuando empezamos? Porque es que el GeekSite que son ahora es muy bueno, han crecido demasiado. ¿Cuál ha sido el factor más clave para crecer tanto hasta este punto? Más que nada, confiar. Confiar en el proceso. Que mi capitán, Sunrizer, es un jugador increíble y él tenía una visión para el equipo. Que todo sea súper agresivo, que todo sea con confianza. Si vamos a perder, que perdamos los cinco. Entonces, lo más importante ha sido aprender a confiar ellos en mí, yo en ellos. Y que una jugada puede parecer mala, pero la vamos a ejecutar igual. Porque al final y al cabo, eso es lo que nos va a ayudar a crecer como equipo. La confianza sobre todas las cosas. Si vas a meter el pie en el balde, mete el cuerpo completo. Ya untado el brazo, untado el cuerpo. De cara, por favor. Entonces, bueno, ahí está Johnny, la explicación. Las pelotas siempre al 10, el capitán, Sunrizer. El cual ha demostrado un crecimiento de nivel muy grande, Katsu. Pero creo que también es gracias a los cambios que se hicieron a final de la fase regular. ¿Esto de qué manera bustea al equipo para que ahora mismo estén buscando su cupo a semifinales? Los cambios nos han ayudado a mantener un par de líneas más estables, específicamente Mid y Bot. No es por quitarle nada de prestigio a lo que ha sido Wamdejo, Invec y Nightfall, Sebastián. Pero esto nos ha ayudado a estabilizarnos un poco, que era lo que más nos hacía falta. Ya que el juego es estabilidad, no estar haciendo 50-50 innecesarios como tal. Esto nos ayuda a que Sunrizer pueda jugar todavía más cómodo en la jungla. Y creo que se ha notado en estas últimas partidas como tal. Se ha notado, pero de forma abusiva, la verdad. O sea, ha sido el siguiente nivel. Algo, algo. Y bueno, ¿cómo ves ahora a Paira Dream, que es su siguiente rival para mantenerse en la Liga y para estar dentro de los cuatro mejores equipos de Ecuador? Pues los estamos viendo fuertes, la verdad. No nos queremos confiar ni nada. Paira ha demostrado desde el año pasado que son uno de los rivales a vencer si uno quiere llamarse el mejor equipo de Ecuador. Entonces, esperamos dar el 100% ese día. Esperamos ver el 100% de Paira. Obviamente esperamos ganar. Pero creemos que va a ser un duelo muy interesante sobre todas las cosas. Es tu revancha contra Paira Dream después de lo sucedido en clausura 2021. Esta vez en una instancia un poco más profunda. Casi que prácticamente los octavos de final de ustedes. En frente de los piratas. ¿Qué tienes para decir la botas y su tripulación? Están en tres junglas porque ya ven que eso no funciona, la verdad. Y que espero 100%, 100% el duelo de bot, ya que me parece el más interesante. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Katsu, por venir a esta entrevista. Este ahora es tu espacio para que mandes un saludo a las personas que te apoyan, que han confiado en ti, en tus jugadores, en el proceso. Y si es que quieres mandar otro mensaje picado hacia alguien, hacia Paira, hacia Aces, yo soy fan de eso. Goxplan también viene más adelante. Como quieras. Bueno, ahora de sacar la lista. Lo siento, aquí se fueron cinco minutos de pauta publicitaria. Primero que nada, felicitar a Nuclex y a Invidius, grandes amigos míos. Fue una muy buena partida. Quiero saludar también a Lifan, nuestra manager que ha ayudado bastante desde que llegó. A todo el cuerpo técnico de Jigside, a Beranek y a Caveira. Los adoro un montón, esto no sería posible sin ellos. A todos los jugadores, después Gabriel Mefuna, pero a la Mantamanji también. A Rastafari, a Rocket, que quiere que le diga que es el mejor mid de toda la competencia, pero se fue soleado dos veces. Pero no le quita que este Rage era peligroso. Un saludo también a Raspi, que se enfoca en trabajar más la siguiente vez y en tuitear menos, ya que creo que se olvidó que el head coach soy yo, y por picantear a Caveira en Twitter no hizo su trabajo. Tres junglas, parece que esa no era la respuesta para la siguiente vez, siendo que es mi reemplazo en Asus. La siguiente será, amigo. Más que nada agradecer al resto que nos ha estado apoyando sobre todas las cosas. A God's Plan que se cuiden, ya que vamos por ellos también. A Piratas igual. Un saludo a todos, no me puedo afeitar, así que con ganas para que me vean el cantinflas de Jigside y todos los comentarios que salgo, nunca puedo afeitarme. Un saludo también a Megumi. Siempre es un Megumi Deep que está apoyándonos. A Sindana, a Samcito, que siempre es un pilar con nosotros. A Alex, es que tengo una lista de salud inmensa también. Y también tengo que obligadamente decirlo, de parte de mi jungla para Raspi, que fue una buena partida, pero lamentablemente el sector agrícola tenía una diferencia muy grande. Y se notó. Tremendo. O sea, directo al pie, ¿no? No soy de picantear, pero si dedican tres, cuatro tweets a que va a ser un partido fácil contra Jigside y que va a ser coach Deep, player Deep y que va a ser un 2-0 facilito, pues que se aguante la respuesta. Sí, eso sí, clarito y al pie. Al final es cantinflas, ¿no? Bueno, Gatsu. Una cantinflada solo es para mí. No, no, no. Te queremos, Gatsu. Gracias por la entrevista, por el tiempo. Felicitaciones nuevamente por la victoria. Ahora a tomar un bus hacia Loja, celebrar y volver la próxima semana para el partido que queda contra Pirate Dream. Nada, un abrazo, hombre. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós, amigo. Que estés bien. Y bueno, después de esta victoria, partida que además rápida, ¿no? Por parte de Jigside. La segunda fue atropelladita, pero la... Perdón, la primera fue atropelladita, pero la segunda sí fue... Fue un camión. Fue un camión. Fue un asunto diferente, totalmente esnoboleado, se vieron superados. Si no se calentaban arriba y le daban esas dos kills a Rall, dos o tres minutos menos igual duraba la partida. Yo no sé, yo no sé, yo no sé si Aces anotó la matrícula de ese tal Sunriser. Uf, ese tipo yo creo que Sunriser va sin placa. O sea, no te conviene tener ahí forma de que te encuentren ese de verdad un toro total Sunriser. Muy... Completamente. Muy a... Con ganas, ¿no? De seguirlo viendo. Quiero verlo medirse más. Quiero ver medirse más a este GeekSite. A ver dónde está el otro brillo, ¿no? Porque claro, son jugadores que se apoyan muy bien en Sunriser. Pero... ¿Qué pasa si se cae ese pilar? ¿Qué tal que Sunriser no la dé? A mí me recuerda mucho, te lo decía, al descuidado del Spiel pasado en las dinámicas, ¿no? Era un Ganks que carrileba mucho, que era un toro. Pero es que tú decías igual, Spontáneos llega y una sacadita de Spontáneos puede salir, una sacadita también de Allenge. De Niskyu a orillando. Una que otra de Niskyu también a veces, sí. Pero en este caso GeekSite no me da esa impresión, ¿sabes? De que si hoy Sunriser no sale a jugar bien la grieta o lo deniegan, ¿qué? ¿Qué sigue, no? ¿Qué va a pasar? Eso sigue. Bueno, eso va a pasar. Ahí está el bracket en pantalla, Teo. Tenemos ya partido para el día miércoles. Miércoles, 7 de la noche. Miércoles, miércoles, miércoles. 7 de la noche. En MP3. En MP3. A partir de las 7 de la noche, ya he repetido tres veces, pero es para que se acuerden que es a las 7 de la noche. Tendremos el partido al mejor de tres mapas a las 7 de la noche entre GeekSite eSports y Pirate Dream eSports serie picantísima que el ganador no llega a la semifinal, Johnny. No, no, no. Tienen que llegar a jugar ¿contra quiénes? Contra el plan de Dios. Contra el plan. Eso sería el viernes. Es decir, la próxima semana veremos el juego entre GeekSite y Pirate Dream y el ganador el viernes se enfrentará a God's Plan. El ganador, ahí sí, se enfrentará el siguiente viernes al que pierda entre Descuidado y Skullcracker Clan. Ya, no al mejor de tres, sino al mejor de cinco. Ese partido es el miércoles, ya te digo. ¿Es un miércoles? ¿Y qué día de casualidad tienes el día en el calendario? Sí, Johnny, yo lo tengo todo medido. Miércoles 23 de marzo. Y dos días después, el 25, será la segunda semifinal. ¿Se nos fue esto? ¿Cómo va a ser? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco series nos quedan. Se acabó. Cinco series y se acabó la Volcano Discovery League Apertura. Espero que la hayan gozado. Si no, todavía están a tiempo. No le digan a la que les gusta el último día. Gócenlo y vengan a vernos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche. Por si Teo no lo repitió, creo que no lo alcanzó a decir nunca. Miércoles, miércoles, miércoles. En contra de Pyra Dream, sería el mejor de tres. El que gane dos mapas tiene que ir a jugar el cuarto de final, ¿no? Los cuartos de final, diríamos, contra el Godzlan, que los está esperando. Otro mejor de tres. Otro mejor de tres. Un Godzlan que viene muy sólido. Las impresiones de estos equipos son complicadas de llevar, ¿no? GeekSite nos ha mostrado una buena cara. Pyra Dream no tanto, pero Pyra Dream es Pyra Dream. Un equipo legendario, ¿no? GeekSite, lo decía Katsushikan, muy sobrio. Si quieres pretender ser uno de los mejores de Ecuador, tienes que poderle ganar a Pyra Dream. Y eso quiere decir que los ven como un rival duro, porque lo son. Es que lo son. Creo que no nos dieron la mejor cara terminando la fase regular. Sin embargo, es un equipo al cual hay que tenerle respeto. Un equipo que se paró con consistencia y solidez frente a un descuidado de esports que está tomando el nivel que veíamos a finales del año pasado. Que si bien perdió contra Eises al final de la fase regular, creo que han logrado entender y corregir esos errores. Y han tenido una semana, casi semana y media, de hecho, para poderse... No, más de una semana. A ver. No, no, no. Una semana. Una semana. Una semana, sí. Así que ustedes no pueden faltar el próximo miércoles 7 de la noche, ya lo saben. Estamos llegando al final. Cinco transmisiones nos quedan y se acabó apertura directamente. Entonces, gócenlo. Disfrútenlo. Aprovechen ahora que no hay leg para tener League of Legends con nosotros. Dos semanas. Uy. Uy, no sé qué voy a hacer el fin de semana. Yo... Estoy programadísimo. Yo creo que voy a ir al dentista el fin de semana. Bueno, te voy a ir al dentista. ¿Me avisas cómo te va? A ver si no te van a sacar una muela o algo. A ver, no sé a qué termine yo muriendo, Johnny. Pero lo que sí tengo claro, muy, muy claro, es que voy a pagar ese dentista con mi tarjeta de discover. ¿Se puede pagar con algo más? Bueno, puedes pagarlo efectivo, pero ¿sabes qué? Pero me salgo peor. Es desab... Pierdo yo. Es como si agarrabas la pasta y no le ponías el guiso. Desabrido. Sí. Desabiertado. Desabiercido. No sabe bien, pero... Porque hay una diferencia muy grande cuando pagas con discover. Claro, con discover tendrán la solución definitiva en cada una de mis transacciones y recibiré siempre... No, no, pero en todas. En todas. Todas y cada una de mis transacciones. Sin ninguna excepción. Y además de eso, Johnny, voy a recibir desde un 1% de cashback cuando realice cada una de mis compras. Uy, en todas las compras. En todas, en todas recibo cashback. O sea, vas y te sacas una muela y pagas con la tarjeta y con el cashback te sacas la otra del frente. No, no, me pongo un diente de oro donde me sacaron la muela. No, toca aquí donde se vea. Un diente dorado acá con el cashback. Ya, pero me gusta masticar, ¿sabes? La muela la uso. Las muelas están sobrevaloradas. Pero discover no. No, discover no está jamás sobrevalorado. Muchas gracias a discover por acompañarnos en esta transmisión. Está hermoso. Creo que ya es nuestro momento de irnos. Sí, 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 ya voy. No, pero guarden eso. Aquí no se puede tomar eso. Si la jefe nos ve, nos echa a todos. Ya vamos, ya vamos. Aguanten, aguanten. No la destapen, que se enfría. Se calienta. Mientras Teo arma esto, voy a despedir el extremador. Ojalá y sea rápido, Teo. No se vaya a demorar 15 minutos aquí. Chance, chance. Lo estoy rompiendo. A pedazos. Teo no tiene idea de lo que le estoy haciendo a su cubo ruso. Estoy viéndolo, ¿no? Por si acaso. Fuck. Bueno. Muchas gracias a todos por su compañía. Recuerden sintonizarnos el día miércoles a partir de las 7 de la noche y seguirnos en todas las redes sociales de La Liga. Arroba LVP Ecuador en Twitch, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter. No sé si ya lo dije. Instagram. No sé si ya lo dije. Creo que ya dije varios. No me importa. Vayan y saquen la cuenta, esa fake con la que buscan a su exnovio. Y sigan también a la LVP Ecuador. Mi nombre es Johnny. Arroba Johnny Boyi. Todavía sí. Arroba Johnny Boyi. En cada una de mis redes. Ahí está abajo. Mi Twitter. Mi Instagram, mi Twitch, todo. Y arroba solo soy Teo. También está debajo de Teo, aquí el que está armando este cubo rubio. Así es. Ha sido un placer acompañarlos. Ya no sé qué más decir, así que voy a cantar una canción. Yo sé que soy poco superficial y que me manejo en la promesa. Sé que quieres. Arma el cubo. Arma el cubo. Y yo sé, sé que me quieres tener. Y yo te prometo, prometo no hablarte de amor. No sé qué dice tu cuerpo descomunal sin indumentaria. Johnny Boyi. Johnny Boyi. Ya vas a bailar encima de la mesa. Iba, pero ya no nos da el tiempo, gente. Quedamos de viéndoles el Johnny bailando sobre la mesa porque Teo acaba de armar el cubo rubio que en vivo en directo mientras yo canto canciones de Panda. Ya casi. Hubiera alcanzado a cantar un poquito más. Alcanzas a cantar un poquito más. Pero ya quiero cantar otra. Mira, puedes ponerlo acá, Teo, para que enfoquen tus manos. Qué velocidad de dedos que tiene, ¿ah? Qué velocidad de dedos tiene Teo en las manos. Es increíble que no se le dé el LOL con lo bien que mueve las manos. Les voy a contar un chiste. Amigo, pero ¿cómo desarmaste esto, Johnny? Me metiste en un problema. Cubo Rubik Champagne. Esto es cubo Rubik Champagne. En un problema descomunal, literalmente. Bueno, Teo, yo igual ya me voy. Esto fue más de lo que yo pensé, gente. Váyase, joven. Los dejo con Teo. Yo ya no doy más para este show. Ah, es que ya llegaron a... Estaba trolleando. Ya, ya. Ya me destaparon la que me tocaba a mí. Así que nos vemos, Teo. Ahí te dejo con el stream. Chao, gente. Los quiero. Un abrazo. Aguante, fanáticos. Hasta luego. Johnny, pero... No me trollees, Johnny. Vení. Vení, Johnny. Vení, vení.